Siento frío en mi cuerpo Hielo, un gran volcán apagado, un cubo lleno de hielo, un gran volcán apagado Cuando tú me das calor, una escufita es mi corazón Cuando tú me das calor, sube que sube todo mi amor Y cuando tú me das calor, una escufita es mi corazón Cuando tú me das calor, sube que sube todo mi amor Ay, qué calor que yo tengo cuando estás a mi lado No siento frío en invierno porque será que ha pasado Es que tu piel está ardiendo y yo quemado, quemado Es que tu piel está ardiendo y yo quemado, quemado Cuando tú me das calor, una escufita es mi corazón Cuando tú me das calor, sube que sube todo mi amor Y cuando tú me das calor, una escufita es mi corazón Cuando tú me das calor, sube que sube todo mi amor ¡Sube! 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 Cuando tú me das calor, una estufita es mi corazón Cuando tú me das calor, sube que sube todo mi amor Y cuando tú me das calor, una estufita es mi corazón Cuando tú me das calor, sube que sube todo mi amor Sube que sube todo mi amor Sube que sube todo mi amor Sube que sube todo mi amor